Ya ponte a cortar las colas Esas que dan mucha lana Ya ponte a cortar las colas Esas que dan mucha lana Jesús le dice a Felipe Las venderemos mañana Pronto saldremos de pobres La ley la tengo comprada Compadre no hagas confianza Pues la ley también traiciona Te quitan todo el dinero De tratos no saben nada Mejor trabajamos solos Para juntar mucha plata Compa no quiere enseñarme Yo tengo mucha experiencia El cuerno tengo cargado Por si tengo que ocuparlo Cuando vengan por el pago No pensaré al dispararlo La gente del otro lado Nos espera con agrado La carga que le llevamos La arrebatan de las manos Kilo por kilo la pagan Y nunca andan regateando Y vaya nuestro saludo A toda la raza de Michoacán y Guerrero Que se encuentran en los Estados Unidos Ánimo compas Compas prepare sus armas Porque nos viene siguiendo Una maldita patrulla Es judicial del Estado Tenemos que demostrarles Pa' que somos los compadres Ahora que ya los matamos Diga pa' donde jalamos Porque la carga es muy fina Y no vamos a pararnos Aunque nos cueste la vida Seguiremos cosechando Y un saludo Para toda la raza malandrina De la Palmira Michoacán Compas Diga uno